Saludos nintenderos, ya tenemos con nosotros Super Mario Maker 2, y hemos podido jugar en profundidad tanto el modo historia como el modo creación y juego de niveles de Super Mario. Estábamos deseando el regreso de Mario Maker y por fin lo tenemos, y como aún queda un poco para el lanzamiento, vamos a contaros nuestra experiencia con el juego. Antes de empezar y como siempre, os recordamos que podéis apoyarnos dando a me gusta y suscribiéndoos al canal, Twitch y redes sociales. Y bueno, como siempre, para comentarlo me acompaña Rascayu. Muy buenas nintenderos, por fin hemos podido romper el silencio que teníamos con Super Mario Maker 2, han pasado ya casi dos semanas y ya podemos comentaros algunas cosas del juego. Os podréis imaginar que ya hemos podido jugar bastante a Super Mario Maker 2. Ha estado derecho de 3 por medio y ha habido como demasiados estímulos, pero por fin ha llegado la calma otra vez y ya podemos jugar más tranquilamente a Mario Maker y comentarlo. Hemos creado unos niveles que queremos comentaros más adelante, pero primero vamos a comentar el modo historia, que es la carta de presentación del juego. Sirve a modo de tutorial para los que no sabéis jugar a Mario Maker y también para los veteranos, y es que te enseñan de todo en ese modo. Todas las cosas que se pueden llegar a hacer con este constructor de Super Mario Bros. al principio tenemos que el castillo sale volando porque un perro pisa un botón de autodestrucción y nos queda un terreno vacío en el que hay que reconstruir el castillo de Peach. Me habría gustado que el castillo explotara, aunque al final la desaparición es un poco sencilla. Pero bueno, a ver, es Super Mario Bros, no jungla de cristal. Ya, bueno. El caso es que tenemos que empezar a hacer trabajos que nos propone la capataz, que en este caso es Tuadeth. Y entonces vamos superando niveles que están hechos por Nintendo, en el que cada nivel nos propone una mecánica que va avanzando conforme avanza el nivel. Y así aprendemos a usar ese objeto en concreto. El objetivo al final es conseguir monedas para canjearlas por mejoras del castillo. Y el objetivo principal es reconstruir el castillo al completo. Sí que es cierto que en los niveles hay monedas grandes escondidas para recompensar a aquellos jugadores que se animen a jugárselas en el nivel. Así que de ahí la dificultad. O sea, puedes decidir pasarte el nivel normal, jugar muchos más niveles o hacerlo más hardcore y pasarte los niveles buscando más cosas, consiguiendo más monedas así y pasándotelo completando menos niveles. A pesar de eso, tampoco creemos que tenga un nivel muy difícil el juego. Puede jugarlo cualquier tipo de público y puede adaptarse a lo que cada uno quiera. Por ejemplo, porque es que las monedas que están escondidas, por lo que hemos visto, son bastante complicadas de conseguir. Sí, la verdad es que se han pasado con la complejidad en ese sentido. Sí, sí. Pero no pasa nada si no las cogéis. Al final dices, bueno, no voy a jugármela porque me queda una vida y no quiero repetir el nivel entero. Pero bueno, no solo tendremos que reconstruir el castillo, sino que también habrá otros personajes y otras cosas que tendremos que construir. No podemos hablar de ello por ahora, pero bueno, dentro de nada ya tendréis el análisis y ya os comentaremos en profundidad todo esto. Sí, se pueden bloquear tanto nuevas ropas para el modo online, como cosas mucho más interesantes que potencian la forma de jugar en este juego, que es lo que ha dicho Ares. Ya comentaremos en otro vídeo. Vale, y después de este pequeño vistazo al modo historia, vamos a pasar al modo de creación de escenarios, que yo creo que es al que más provecho van a sacarle los jugadores. Yo creo que el editor está muy bien, está genial. Lo que pasa es que cuesta hacerse con los controles, sobre todo si estás con el mando. Al principio es como, Dios mío, ¿cómo me muevo aquí? ¿Cómo pongo esto aquí? Pero en cuanto te haces, sabes que botón pulsar en cada momento y se hace la construcción como más mecánica. Yo creo que es algo que dijimos ya en las primeras impresiones que tuvimos, que nos costó mucho hacernos con el control en modo televisor porque hay mucho jaleo de botones. Hay muchos botones en pantalla a los que acceder y también se usa la cruceta del mando. Son bastantes cosas, no es fácil. Habría sido mucho mejor apuntar a la pantalla como habíamos creído que iba a pasar. Pero al final no ha ocurrido. De todas formas, cuando jugamos dos jugadores, el control cambia bastante en el sentido de que si pulsas el botón R, se te abre una rueda al lado de la mano y eso no ocurre en un jugador. Así que cambia un poco y me mola esa idea. Tendrían que haberlo implementado incluso en el modo para un jugador. Así es, pero bueno, funcionan bastante bien las dos cosas. Tenemos bastantes dudas respecto a este modo de creación. Dudas respecto al control. Yo creo que habría sido mucho más fácil implementar un puntero y seleccionar y pintar como si estuviéramos en una pantalla táctil. A lo mejor Nintendo lo que quiere es fomentar el juego en modo táctil porque es muy cómodo, ¿verdad? Es súper cómodo. O sea, creo que es la mejor forma de construir en este juego, de hecho. Bueno, y hemos jugado ya mucho a este modo. Lo hemos probado un montón y cada uno ha hecho un nivel. Así que Ares, cuéntame un poco más de lo que has decidido crear tú como primer nivel en Super Mario Maker 2. Vale, pues yo no me he querido arriesgar mucho y he hecho un nivel bastante simple de mi juego favorito que es Super Mario World. Y bueno, al final está en la pantalla básica. He probado las cuestas, cómo se pueden crear desniveles de distintos tipos para poder resbalar distintos tipos de enemigos, bloques ocultos. Y bueno, y sobre todo una mecánica que al final es una de las claves de este Super Mario Maker 2 respecto al 1. Que es poder poner objetivos al nivel diferentes. A lo mejor conseguir dos monedas o puede ser matar cierto número de enemigos. Tenemos aquí un brabanico de bastantes opciones donde elegir. En tu caso has puesto que hay que conseguir 66 monedas, ¿no? Así es. Y te has empeñado en esconderlas mucho o al final las has puesto a la vista. Sí, además he seguido uno de los consejos del dojo que ha sido como poner un premio que puedes alcanzar, que se vea, pero que no tiene fácil acceso, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es buscar por el nivel una capa para poder llegar hasta el sitio, hasta la tubería que nos lleva hasta el premio. Entonces me estás contando eso de que te metes en la tubería y ves la moneda grande, pero no puedes tocarla, tienes que tocarla a otra moneda. Claro, entonces tienes que salir de la tubería y ponerte a buscarla por el nivel. Yo lo he jugado y la verdad es que me ha parecido un buen nivel porque al final no cansa, no está un poco muy complejo, pero sí que te lleva tu ratito y lo pasas bien. Lo que pasa es que yo, en mi opinión, para mejorarlo habría añadido también algún champiñón venenoso de estos que te persigue por la noche para aumentar la tensión. La presión, sí, sí, porque no para. Además, una vez sale, te persigue por todo el escenario. Eso es, y a lo mejor esconde una estrella para cargártelo, en caso de que la encuentres, o no, ya es tu decisión. Bueno, eso ya es complicar un poco el asunto. He echado en falta elementos de Super Mario World que tenían los juegos originales, como por ejemplo los dinosaurios que teníamos que aplastar dos veces, los jugadores de rugby que teníamos que pisar varias veces para acabar con ellos, o los topos Monty que se podían esconder en el terreno, que sí que están los topos Monty en Super Mario Maker 2, y podemos meterlos debajo de la tierra, pero no en plataformas voladoras como las que tenemos ahora, que son como montañas que estaban al fondo y que tenían mucho protagonismo en los juegos de Super Mario World. Te refieres a que no salen de frente, ¿no? Exacto, y además tampoco se pueden inclinar este tipo de plataformas. De hecho, simplemente no podemos recrear el nivel 1-1 de Super Mario World por esto mismo, porque no se pueden inclinar este tipo de plataformas. Se nota que está siendo demasiado meticuloso ya en ese sentido, pero bueno, es de entender al final. Tú quieres recrear ese nivel al 100%. Crear el nivel 1-1, sí, de Super Mario World. Y si te das cuenta de que no puedes, porque ya notas que falta algo. Bueno, y háblame ahora de tu nivel, ¿qué has hecho? Vale, pues yo he optado por el nuevo estilo, el de Super Mario 3D World, porque quería probar cómo se maneja y todo eso. Y me he metido en la mansión fantasma y he creado un nivel que se llama 12 campanadas. Y tiene como objetivo eso mismo, subirte a 12 árboles diferentes con forma de campana para poder activar la meta. Entonces, a partir de ahí, tienes que ir como entrando en diferentes habitaciones de esta mansión, resolviendo sus puzzles, que intentan integrar una mayoría de mecánicas nuevas que introduce esto, como los bloques que se encienden y se apagan, los interruptores on-off, no sé qué más, los dragones que salen de la lava y se vuelven a meter. Las plantas piraña también. Las plantas reptantes esas, sí. O el coche, todo, lo que quiere mezclar todo, pero en pequeños puzzles, para que tampoco sea muy saturado. Entonces, tú entras en una habitación, tienes que conseguir de alguna forma llegar a ese árbol y activarlo. Así hasta llegar a los 12. Me parece una buena idea, porque al final aprovecha todas las mecánicas nuevas que trae este Mario Maker 2. Sí, sí. Lo que pasa es que me he encontrado con un problema y es problemas de cámara. Supuestamente se tiene que quedar fijo, como mostraron en el tráiler, pero no he aprendido todavía a hacerlo, o no me entero muy bien. Pero siempre que se va a acercar el personaje a un borde, se ve lo que hay al lado. Y ese es uno de los problemas que he tenido. Otro es por el banderín. No sabía dónde poner el banderín para que, si mueres, no tener que repetirlo todo. Pero bueno, al final el nivel más queda bastante resultón. Yo creo que el problema de la cámara es algo que va a tener mucha gente, porque no todas las opciones de creación están tan visibles. Ni están tan bien explicadas. De hecho, tenemos algunas dudas con los tutoriales de la Paloma Yamamura. Sí. Porque están un poco escondidos. Supuestamente están para ayudar y resulta que, aparte de ser pesados, porque no se puede avanzar rápido, no están muy claros, no te indican muy bien qué es realmente lo que necesitas saber. O lo que te vas a encontrar dentro. Claro. Pero es que, obviamente, si tú manejas todo bien y quieres algo en específico para encontrarlo, te cuesta bastante. Sí, a mí me ha pasado con los temas de cámara. Sí que hay una opción del autoavance que te enseña cómo utilizarlo. Pero, por ejemplo, eso para fijar la cámara yo tampoco he conseguido encontrarlo y creo que nos lo dijo Nintendo en el Nintendo Direct que se podría hacer. Así que seguiremos investigando. Claro, yo creo que al final ya a este paso es echarle horas y aprender. Y ahora, por último, vamos a tratar el modo online que, bueno, yo creo que es el modo que más va a jugar todo el mundo. Porque en este modo vamos a poder encontrar un montón de niveles de muchos Mario Bros. Claro, tienes diferentes apartados. En uno puedes ver los niveles en un orden de búsqueda, en otro el competitivo y en otro el Mario sin fin. Y ahí tenemos siempre todos los niveles online, pero mezclados. El Mario sin fin está guay porque al final son unos niveles sin fin, como dice el nombre. Y va como con un ranking acompañado. Entonces todo el mundo va a estar jugando ese Mario con unas vidas limitadas que puedes ir consiguiendo a lo largo de otros niveles. Y se te acaba cuando pierdes las vidas. Pero al nivel al que has llegado es el que se te queda en el ranking. Entonces va a estar todo el mundo compitiendo para ver cuántos niveles se ha pasado cada persona en ese juego. Y estos niveles son de la comunidad online. Así es. Y puedes elegir la dificultad. Fácil, normal, difícil y muy difícil. Y creo que cada dificultad tiene su ranking. Aunque ahora mismo tenemos un servidor que es privado, específico para la review de prensa. El ranking es normalito. Cada uno tiene a lo mejor 20, 30 niveles pasados. Pero yo creo que cuando salga a la venta, en cuestión de días, espero ver gente que se ha hecho ya 300, 400 niveles. O 500, un millón ya al final. Y se va a hacer insuperable ese, ¿no? Yo creo que es algo que los fans de Mario habían esperado siempre. Que era tener un Mario infinito. Infinitos niveles. Totalmente. Bueno, y aunque no sean infinitos, se pueden repetir. En nuestro caso, hay a lo mejor 30, 40 niveles en la comunidad creados. Y es cierto que se van repitiendo algunos e incluso ya te lo sabes hasta de memoria. Bueno, pero eso no creo que pase en la versión final. Que va, no creo. No creo. Y por otro lado está el competitivo, que es muy divertido. Me ha sorprendido la adrenalina que puedes llegar a sentir cuando intentan adelantarte o matarte en mitad de la carrera. Un juego de Mario. Sí, sí, totalmente. Me ha parecido muy divertido. No como en New Super Mario Bros Wii, que el objetivo era llegar a la bandera y tal, que tampoco estaba muy orientado a competir. Claro, era más cooperativo. O molestarse, pero en plan de jeje, te he tirado. En este caso es jeje, te he tirado y ahora voy a ganar yo. Pero también entran en juego los rangos, que si ganas la partida subes casi entre 50 o 150 puntos. Depende de las personas que haya en la sala. Y ayuda mucho a que sea más competitivo en ese sentido, porque también si pierdes, pierdes puntos y puedes bajar de rango. Esta es la única forma que tenemos de jugar con alguien en el momento a través de internet. Sí, sucede muy rápido. Le das, entras en sala, te metes y ya. No hay que hacer nada más. Se adjudica un nivel para jugar y listo. Totalmente. Pero bueno, hemos estado jugando y ya te veo un poco frustrado por algo especial. Sí, bastante, un poquillo, porque hemos visto que existe un input lag que hace que, por ejemplo, le demos al botón de salto y nuestro personaje tarde un poco más en saltar. Se nota mucho, aunque no sea muy latente, se nota lo del salto sobre todo, porque hay que medirlos en ocasiones. Claro, estamos tan acostumbrados a jugar de forma frenética a Super Mario en los que a lo mejor tienes que tocar un momento el suelo y volver a saltar. Y eso parece imposible en este modo competitivo. En algunas fases sí que se ha podido, pero sí que es cierto que en otras ha sido horrible. Así que no sabemos si esto se solucionará en una versión final o después del lanzamiento incluso. Los servidores deberían de ser de la misma forma que los finales. Así que estamos teniendo una experiencia extraña en este sentido. A ver, no creo que tampoco suene tan mal, porque al final sí que me lo he pasado bien y eso, que en algunas partidas en concreto se me han frustrado algunos saltos. Y eso ha ocasionado que pierdan la vida, por ejemplo, que no llegue a la meta. Bueno, a ver, algo similar nos ha parecido con Super Smash Bros. Ultimate, que en modo online estaba bien, pero sí que tenía a veces lag, sobre todo cuando se juntaban cuatro jugadores en sala. Yo creo que también depende de lo que estás diciendo tú ahora, y es de la conexión de las cuatro personas que estén jugando. Si a lo mejor están todas por cable, quizá, o seguramente, el juego vaya mucho mejor que si la conexión de alguno va mal. Sí, porque al final la conexión de uno puede fastidiar la de todos. Al final eso depende de la interacción, ¿no? Porque está implementada la interacción entre personajes. Claro, podemos pisar al resto, fastidiarles de muchas formas distintas. Y esa información se tiene que enviar de una consola a otra, y si una va lenta... Claro, entonces ya se fastidia. Pues entonces, los que nos estáis escuchando, os recomendamos, pues eso, mejorar la conexión de vuestro internet lo máximo posible. Sí, si no podéis... Si queréis disfrutar mucho de Super Mario Maker 2. Y si no podéis conectar la consola por cable, por lo menos intentad poneros lo más cerca del router posible para tener buena conexión y que no se corte. Aún así, ya te digo que ha sido muy divertido. También te premia mucho el juego, si a lo mejor tienes una racha de cinco victorias te regalan una camiseta especial. Y está bien, y subes de rango, te dan medallas... Al final, incentiva mucho Super Mario Maker 2 a que te mantengas en el online. Y a seguir jugando. Claro, ya sea creando o jugando niveles. Pues me parece genial, la verdad, porque era una de las pegas que veíamos en Super Mario Maker 1 para Wii U. Así que me alegro que Nintendo haya tomado nota en ese sentido y lo haya mejorado. Así que nada, Nintendo, hasta aquí estas impresiones extendidas nuestras, sobre todo de la creación de niveles. Queda poco más de una semana para que el juego salga a la venta. Así que, bueno, la semana que viene tendréis nuestro análisis en la lista y también le daremos bastante caña al juego en Twitch. Así que permaneced atentos tanto al canal como al canal de Twitch. Un saludo y hasta otra. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!